Un breve momento para hablar de las personas que han puesto ese grano de arena a la cultura aquí en la ciudad de Nueva York. Me refiero a Gladys Montolí. Directora de la CUGE. Una persona que está al tanto de todo lo que está sucediendo en el arte, en los libros. Yo admiro mucho ese trabajo. Y por eso yo quiero, antes de empezar esta función cinematográfica, que le demos del corazón, que salga de lo más profundo del alma. Un aplauso a Gladys Montolí. Una luchadora, una mujer que reconoce a todos los escritores. Y la Feria del Libro, que se celebra todos los años, es muy importante. Hay que darle apoyo. Ya fue la primera que me dio reconocimiento aquí en la ciudad de Nueva York, después de tantos años. Un aplauso para Gladys Montolí. Gracias. 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 Gracias.